se complica a la gente para entrar para hacer los trámites el jubilado tiene necesidades cuando llega al banco se encuentra con que el banco está cerrado va al cajero, no hay prestadas ellos piensan en ellos nada más de peluero cree que se puede llegar a resolver de alguna manera este conflicto y mientras que no se pongan las pilas y tomen medidas que lleven a un mejoramiento esto no se resuelve más tiene que haber, me parece que tiene que haber un interés muy profundo para arreglar esto ahora tampoco me parece correcto que cada vez estén pidiendo más plata y nadie se da cuenta de la situación que el país encuentra el país en la situación que le encontraron claro lo que usen en este caso los bancarios y también los docentes es que el coste de vida aumenta yo entiendo que todo el mundo necesita cobrar de acuerdo al trabajo que realiza pero me parece que también hay que ver cómo está la situación claro antes no decían nada porque antes el gobierno daba plata para que la gente no laburara bueno es mi opinión está muy bien bárbaro muchos días sin banco entonces mañana lo mismo así que después de una semana no sabemos si hay dinero así que bueno bueno con esto del débito por ahí se salva un poquito la situación comprando un débito pero hay cosas hay cosas que no hay que pagar en efectivo así que haremos la pena que va a ser ¿qué opina usted de paro del banco puntualmente de lo que está reclamando tendrán su razón tendrán su razón se complica viste por los otros los días que pagaron hasta las feces yo tenía que pagar el 27 y después vinieron los días feriados se le extendió para poder y hoy mañana hay paro y por eso está pasando lo que está pasando ¿y se le complicó? ¿cómo hizo? ¿se fue dinero prestado? no, no, no gracias a Dios no estuve pero se complica se complica aparte vengo a cobrar una pensión de 300 y pico pesos es una vergüenza gracias